La Policía Nacional recuperó en el municipio de Sonzón un vehículo que había sido reportado como robado en la ciudad de Medellín. El comandante del Distrito de Policía Sonzón entrega el reporte de las acciones adelantadas durante los últimos días en la localidad. Podemos destacar en la estación de Policía Sonzón la recuperación de un vehículo automotor, el cual le figuraba antecedente por hurto y al parecer también por un secuestro simple en la ciudad de Medellín, al solicitarle antecedentes mediante la herramienta tecnológica PDA, es solicitado por un juzgado de la ciudad de Medellín. De igual manera también se captura a un joven en el sector del estadio, al cual al realizar los controles en este sitio, debido a las cajas de la comunidad del consumo de superfacientes en este sitio del estadio, se le encuentra en su poder aproximadamente 80 gramos de marihuana. Es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. También podemos resaltar que las unidades adscritas a la estación de Policía Sonzón han estado realizando planes en las diferentes veredas del municipio. Hemos estado realizando control de las motocicletas, verificando antecedentes de placa, de chasis y de motores en el Alto de Sabana, en La Habana, en La Loma. Y el objetivo es caucho y hacerla en una vereda diferente para que vean la presencia de Estado y para que realicemos estos controles en cada una de las veredas, que es el sentir de la comunidad. En estos puestos de control también se ha logrado la individualización e identificación de personas señaladas por la comunidad como expendedores de estupefacientes.